Léemela tú, chavos, ¿sí? Por favor. Sopa a pollo picante. ¿Qué? ¿A qué dice? No, perdón. Me di cualquiera. Sopa, sabor a pollo picante. Sí, sí. Cuellito de papa. ¿Qué? Cuellito de papa. Querido papa, no seas menso. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Soy Keikoa y hoy estoy muy entusiasmado con el video que estamos por preparar. Compré unos snacks y una comida asiática para ver de qué se tratan. Para nada estoy acostumbrada a este tipo de comida, pero por supuesto que ni loca. Lo voy a probar yo sola, así que ya mismo lo invito a Javier para que se sume. Así probamos y vemos de qué se trata todo esto. Ya estamos acá todos apretaditos porque no se sumó solo Javier, sino que también se sumó Oli, que quería estar presente para probar algunas de las cositas que hemos comprado. Hay algunas de las cosas que va a poder probar, otras no, porque son sumamente picantes, supuestamente. Mucha variedad no pudimos encontrar porque que yo sepa, acá en Córdoba no hay barrio chino. Entonces encontrar cosas asiáticas se me hizo un poquito complicado. Pero quizás haya algún lugar que lo pueden dejar en los comentarios porque capaz estoy diciendo burrada. Y si hay lugares para comprar. También estaría bueno saber dónde se puede conseguir comidas de otra parte del mundo. Claro, porque si sale copado este video podemos hacer una segunda versión probando otro tipo de cosas. Vamos a empezar con algo tranquila, así ella lo puede probar. Son una especie de papitas con sabor a pulpo. Este está hecho en Corea. ¿Por qué no lo hace, papá? Ahí está. A ver. A ver. ¿Tiene el olor? Ahí está rico. ¿Está rico? Tiene un olor espantoso. Sí, tiene olor a... Cuando vas al puerto, tiene un olor pescado terrible. Más o menos, sí. Bueno, pero a ella le gustó. ¿Tiene sabor a pulpo? Nunca probaste pulpo. Pero me gusta igual. Sí, no se le siente mucho sabor a pulpo. Es más, empieza con un sabor suave y después desaparece. Supuestamente tiene inconformite de pulpo. Este está bien. No, o sea, es comestible. Yo no me bajaría ese paquete así solo. Están buenos, digamos. Entre todo, zafan. Bueno, ahora vamos a seguir con este, que son unos palitos con sabor a camarón. Supuestamente estos son picantes. También están hechos en Corea. Y estos paquetitos, como para que tengan una idea, Estos salen 175 pesos. Ahora vamos a ver qué tal son. Esto es... Flimp Flavor Cracker. ¿Qué pronunciación, eh? ¿Está bien duro? Explícale, eh. Yo puedo. Papá tiene que ver esto. Este también había abierto. El valor este no está tan bueno. El primero, no sé. Ahora ole, ole. No, 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 no. Está miedo. Feo. No, no hay que hablarlo. No, y encima es fuerte. Y sí. Es que viene también todo cerrado. Son estos palitos. Ah, ese otro de pulpo no tiene nada de sabor. Sí, no. No, no soy... Ay, la del paladar el pulpo, pero no me pareció para nada. Y esto es camarón. A ver. ¿Son picantes? Ah, cierto que eran picantes. No, picante no tiene nada. Son más duros. ¿Duros? ¿Duros? Que el pulpo. Ahí a lo lejano se siente como un sabor a mar. Camarón, no. ¿No es? Ay, ay, no llega. Está llegando picante. Sí, tiene algo de picante en la lengua. Pero muy poquito. Cero sabor a camarón. Son parecidos a la tecturí. Los sabores son similares a los conitos 3D. Parecido a lo que es durito. Sí. Bueno, ahora como para pasar esto, habría que probar las bebidas. Esto es de verde, dice. Sí, la forma parecida es que tuviera como un maracuyá. Este no salió, 60 pesos. ¿Vas a probar vos primera? ¿Qué? ¿Lo cortaste? No lo apretes. Si no la apriete y sale. Está rico. A ellos les gusta a todos. A ver. No está mal. Sí, está rico. Pero es como un sabor agua con algún sabor muy suavecito así. El sabor a madriquilla no se siente fuerte. Se siente, me parece, como lo del té verde. No, no, no se siente sabor el té. Sí, a mí el té es como que le siente la parte, no sé, como agria. Ah, mami quedó acá en la garganta. A mí el sabor se me queda acá arriba de la boca y en la lengua. Sí, a mí quedó sabor en la lengua. A mí en la parte de arriba y a mí en la parte de abajo de la lengua. No está mal. No está mal, no está mal. No está mal, pero... ¿Quieres más? No es muy sabroso. No. Y esto no tiene nada de español, así que... Pero ¿por qué no? Es como una gaseosa. Este creo que salió a 110 pesos. Ah, no, mira acá tiene un pedacito en español. Bebida sin alcohol con sabor a pera. Sí, también está rica. ¿Está rica? No te creo, Ale. Tiene la pera adentro. Sí. Y la fruta. Ah, pedacitos de pera. Está bueno eso. Está rico. Claro, porque no tiene gas, no es gaseosa. No hay gas, le mandamos fruta. Hay un jugo de pera. Y tiene todos los pedacitos de pera adentro. Sí. Con la pulpa de la fruta. Está bueno, está rico. Sí, está bueno. Este aprobado. Bueno, ahora se viene la parte más complicada porque esto, en teoría, hay que cocinarlo. En una olla durante cinco minutos. Hay que meterlo todo y revolver. Y viene con dos sobrecitos, aparte, para que una vez que está cocinado, si le agrega eso. Que debe ser como un saborizante, no sé, algo así. Esta sopa, estos fideos, son de Corea y estos están hechos en Estados Unidos. Vamos a cocinarlo y ver qué tan picante es esto. Expectativa. Prioridad. Ya cocinamos esta sopa con fideos. Fue bastante fácil cocinarla, ¿no? Sí, como es algo instantáneo. Sí, a mí generalmente lo comí instantáneo, a mí no me gusta. Por ejemplo, qué sé yo, las salsas que vienen preparadas para los fideos. Ay, el puré. El puré instantáneo me parece una cosa espantosa. Horrible, suelen ser feas. Vamos a ver esta. ¿Qué tal está? No sé cómo explicarlo, pero acá en casa hay un olor a pescado terrible. Sí. Es como que invade los aromas. Es una sopa con pescado y algunas verduras. Sí. Me até el pelo para que no se me caiga toda mi melena acá, porque no vamos a hacer los exóticos. Lo primero que intento van a ser tomar la sopa, como lo hacen ellos, en teoría, por lo que vimos en internet. Sí, pero ni siquiera fijamos, no fijamos cómo se usa esto. Es algo muy natural, es como respirar o tomar agua. Más o menos. Más o menos, yo no tengo idea. Ah, pero quieres tener una cuchara para probar el caldo. Que aparezca la cuchara. Cuchara. Y bote el corazón como un papi. Bote el corazón, papá. Picante. ¡No, es picante! Toma mucha agua. Ay, pará. Una chalita que hizo Javier Adler. ¡Trobo! ¡Qué picante! Por instantes se soporta y por instantes no. Ay, el labio me apre. Pero de esto pasa, o sea, no es como que se mantiene durante mucho tiempo. Es bastante picante, nosotros no estamos acostumbrados a comer. Nos gusta el picante, pero esto no. Está rico el sabor, más allá del picante. ¿Cómo se agarra esto? ¿Hacés como un tenedor? No, un tenedor no. Como si fuera una pinza. Ah, eso. Es difícil. Es muy difícil. No saben. Tendremos que haber visto algún tutorial de cómo se agarra. ¿Tú? ¿Te puedo agarrar? ¿Te siente el sabor al céscado? O al marisco, no sé qué tiene. Pero pasa que el picante le tapa un poco el sabor después. No sé cómo se usa eso. A ver, vamos a tratar de hacer los rubulitos. ¿Ahora? ¿Está tan rico? Sí, donde toca te pica. Yo sé, el labio, la lengua. Donde toca te pica. Sí, acá en el labio que lo tengo. Claro, no es feo, pero es tan picante. Vamos con el último vacante a hacer el otro. No, qué insulto a la cultura coreana. Tienen que comer bien. Ay, es muy picante. Mirá que fácil que levantarlo. Pero está bueno, ¿eh? Igual está la versión esa, menos picante. Como para que tengan más o menos una idea, esta bolsita de fideos nos salió 110. Bueno, y este nos salió 55 pesos aproximadamente. Siento como así que me ardieron los dientes. Sí, ya sé, no van a arder los dientes. Espera, siento así como... Mientras vos comes, yo voy a preparar esto. Vale. Ya terminamos de preparar la segunda sopa. Esta tenía pollo picante. Supuestamente venía también con unas verduritas. Pero la verdad que esta sopa está como bastante pobretona al lado de la otra. Sí, la verdad que sí. Sí, muy simplona. Vamos a probar de nuevo el caldo. También supuestamente es picante. Sí. Es picante, pero... Muy suave, ¿no? Esperá. Van con nivel. Se va a crecer el fuego. Pero... Sí, es picante, pero muy suave. Sí, acá tenés. Llamas. ¡Fuego! Está rico. Sí, está rico, pero digamos... No es picante como la otra que realmente se sentía. Y vamos ahora con el gran desafío de levantar. Decimos que estos son largos. Están ricos los fideos. Están muy buenos. Cuando puedo probarte, Dios. No, una locura, pero está bueno. ¿Te acuerdas la vez que comimos una pizza en un diente libre de pizza? Pedimos una pizza picante. ¿Pero cómo se llamaba? Cancha. Cancha. Era la última pizza que pedíamos en un diente libre. Y la pedimos la mitad picante. Sofía probó un poquito y no pudo más. No. ¿Vos seguiste comiendo porque pagaste por eso? Yo le hice el guapo y me comí como dos porciones. Quedó ahí en el plato. Porque cuando vamos a comer a algún ladón, no queremos que sobre nada. Entonces, pagamos por eso y él, contento de no dejar nada de pizza. No, era muy picante. Estaba rondo. No, estaba terrible. Me hace acordar la escena de la dama y el vagabundo. Bueno, hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan divertido. Les haya gustado vernos probar este tipo de comida fuera de lo común, por lo menos para nosotros y seguramente para muchos de ustedes también. Sería bueno que nos recomienden otro tipo de comida o de otra cultura. Si quieren otra versión más de este video, también lo dejan en los comentarios. Y bueno, hasta acá ha llegado el video de hoy. Ah, pero antes, algo importante. ¿Qué tiene que hacer la gente bolita? Se tiene que suscribir. Por supuesto, se tienen que suscribir, por favor. Así esta comunidad sigue creciendo más y más. ¿Cómo tienen que hacer para suscribirse? Tienen que apretar el botoncito rojo que está por aquí abajo. Y la campanita. La campanita. Así se enteren cuando viene el próximo video. Por supuesto, el like. Si les gustó el video, le ponen like. Y lo compartan. Lo compartan en las redes sociales para que mucha gente lo pueda ver. Y será hasta la próxima. ¿Hasta el próximo video? Sí. Chao, chao. Chao, chao.